El panadero con el pan El panadero con Porque jugaste a Ani, eres una decepción para tus seguidores Dices que no estás feliz con estar bien Nosotros no estamos felices porque estás jugando a la cochinada de Ani Ojalá hubieras perdido top 12 Copia y pega esto si está desepinado de Baker Amigo, ¿quién mierda hace eso, güey? ¿Quién carajo hace los copypays, amigo? ¿Por qué al final siempre agregan el Copia y pega? Si no quieres que Baker sea feliz Copia y pega si Baker es un mierda ¿Quién hace esa cagada, güey? Te vamos a encontrar, te vamos a encuerar Y te vamos a agarrar de un poste Te vamos a amarrar un poste Milala estaría feliz Milala Loco, terrible como robó ese Milala en esa final, eh Qué ratero, güey Objeto radiante Ok, me gusta Me gusta, me gusta Y me das un Gnar Y un Corki artista principal A ver, jueguito Vamos Yo sé que no es muy difícil de entender Dame Un Corki artista principal Tiro estrella Y un Gnar Cuando verás un video actual Como Shemo Estaría con madre, neta Disco Uy, si esos 3D hubiesen sido un anico Pues sí puede ser disco, eh Creo que es buena salida para discos Claro Siempre y cuando el juego quiera ¿Verdad? Esos 3D se juegan siempre Y estos están veremos Ok Si me dan un arco Lágrima, guapé Vamos full picados La única top 1 Fue con la bendición Del viejito Pascuero Cazante ejercicio Confía No va a pasar Kaisiren Jin Emo No es malo, de hecho, eh Ah, no, de hecho No Es malo en el inicio Después ya no Ok, 3 objetos Amigo, perfecto Diente de Nashor Guante deslumbrante Oh my god Es buenísimo esto Amigo What the fuck No, pero no es disco O loco Es deslumbrante Amigo, que buenos objetos Dios de mi vida Dios de mi vida Dios eterno Dios Dios grandísimo Señor Me has mirado a los ojos Vamos a jugar así Vamos a jugar así Y a quien no le guste A chingar a su madre Deslumbrante Es que mostré Que fuera disco Loco Diente de Nashor Guante deslumbrante Y luego hacemos Una lanza de soy O mejor azul Ahí va de nuevo Forzar Annie Baker De verdad que feo Que sigas haciendo eso Porque no se espionan así Ya que somos Escepticons De tanta decepción No, ya voy a dejar de leerlo Casi somos Escepticons De tanta decepción Oh my god Amigo Literalmente La decadencia De 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 comedia Casi somos Escepticons De la decepción Oh my god En que momento Se te ocurre esa mierda En que momento Pisas en esa basura Que lanza de soy O la armatón Es un centinela Mejor que esto O la armatón A ver Me da vida En lugar de Kennen A ver Por un rato Está bien ¿No? Supongo que sí Mira Este sí Va a jugar Annie 3 Ah no Ah no Tuki Baker No digas Tuki El Tuki Se lo copiaste A Ok gente Esta es una partida De Twisted Fate Catedrática O de Ari También puede ser Ari OTF Tenemos unos Objetos De soporte Que te cagas Uh esto es un buen ardo Ok ¿Cómo jugamos esta mierda? Piensa Revers No puedo ¿No? O sea Sería quitando Estación al 5 Pero claro Aquí le voy a dar Objeto de artista principal A ver ¿Qué objeto es? Es una estera O sea Tendría que quitar a esto O sea Es quitar esto Y jugar estos dos A ver lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Qué es tu madre? Pero no quiero ese Olaf Quiero otra cosa ¿Te imaginas que me den Una cena Artista principal? Literalmente Doy tres vueltas Ok Ok 333 Me gusta O que me den Un Gragas Artista principal Oh my god Sería muy bueno La verdad No me mata Pero ni a Ni a Peter No 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 me quites eso Bueno Vamos a hacer No No me quites eso Tampoco Oye A ver Fuera Fuera cosas Hacer una daga Estática Ahorita mismo Me viene Super bien No la suelo armar Pero ahorita mismo Creo que una daga Estática Viene bastante bien Reducción de resistencia Mágica Velocidad de ataque Bla 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 Creo que está muy buena Doble serafin Robert de Niro Esa fue la barra De Duki Robert de Niro Ok me tocó Me tocó El suscriptor De Revens Esto nos da Armado de resistencia Mágica Y velocidad de ataque Y esto nos da Curación En toda nuestra mesa Loco Que buenos Como me gusta Cuando me dan Buenos objetos Soporte Que tentador Está eso Pero pues solamente Si vamos a jugar Y si no No El poder de Niro Mientras juego Me dio un TF Blix y Six O sea Estás diciendo Que yo te di El poder del Highroll Lafer Porque lo dudo Así no funcionan Las cosas En este lugar Oye ¿Cómo está el coso De KDA? Uh Está buenísimo Amigo Oh my god Necesito jugar KDA Ojalá me salga La partida Para jugar KDA Amigo Está buenísimo El El diagrama Cronograma Pactograma Pacto maldito De KDA Está buenísimo Loco Y encima Con mis objetos A ver Dion y Chang No Voy a tirar 8000 puntos De que ganas Confía pa Oye No hemos perdido Ni una De 5 partidas No hemos perdido Ninguna Tole No a mi Blup A ver Aviéntate La de Debajo del mar Nice Nice Chicos Los que están unidos A mi sindicato No están viendo el directo Mira te vamos a dar Un timeout Para que caigas Tu sindicato De mierda Oh my lord Bro Pero no me viene Bien esto Porque mis objetos Son malísimos ¿No? A ver No sé We Me da KDA Y Uh amigo Voy a meter esto Y lo medito Tu poder Highroller Se reparte Entre todos Parar Y KDA O Kaisa A ver si me dan objetos Para ponerle aquí A Kaisa Puedo plantearlo Le pongo A ver Esos objetos No le vienen Super bien A ella Pero tampoco Son malos Si los pude usar Si los pude usar Amigo Siento que es un error Pero Me gustan los errores A ver Esto aquí No Esto aquí Si Y Y posicionamos Aquí así Aquí así Y ponemos Diente En Ash Daga Static Echo Es jugable En lugar de esto Uy Ahora aquí le pongo El guante deslumbrante Amigo Hervida en Echo Mira guante deslumbrante En Kenen Para activar el efecto De artista De True Damage Ahora Lily A Kenen Me lo quedo Y estos dos No Ahorita yo puedo subir Al 6 De hecho pude haber subido Al 6 Ahí Y meterse en la True Damage Con guante deslumbrante Pequeño error Pequeño gran error Pero bueno No importa Porque somos buenísimos Y ganamos igual Free Lily Le di time out De 20 segundos WTF Abuso de poder No 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 es abuso de poder Vampirismo es un aumentazo Pero ahorita mismo No le saco nada de provecho Iré por Uy Custodios Uy amigo Quería ascenso Parcial Pero custodios También me ayuda bastante Nada Me la pela Vamos por ascenso Y subiré para meter KDA Estoy mamadísimo Y juega tu puta Man Uy amigo Estás muy fuerte Lástima que te topaste Cesar Baker de frente Wey Tu racha de victorias Se acaba de ir Por el excusado Si ese chiste Es 4000 Me llaman Amigo Ascenso Hacemos 30% Más de daño No bro Esta es una Amigo Que no me contesté En las compos Solo pido Que no haya 5 changos Jugando O Twisted Fate O 5 jugando Ari Estoy controlando La posición Tu mamá Debería salir En Masterchef Porque saliste Bien rica Bebé Gracias Ya me lo han dicho Así que Intenta Otro Halago Ok 24 Para subir De level Esto por si TF ¿No? A este también Le gano Voy muy Muy mamado Voy muy Chetado Tengo muy buenos Aumentos Y muy buenas Fichas O sea Como que Mis aumentos Y mis objetos Van muy bien Con mis Fichas Que me están Dando O sea Los objetos De Kaiza Tipo No son Ideales Para ella Pero no Le saca Provecho Sabe Usarlos Bien Dicen por ahí Que no importa El tamaño Del rifle Si no Como dispara ¿No? Eso está muy Ricardo Pero eso está Muy sabrosongo No perro No me quites Eso No me lo quites Chavito Gracias Política Política Disco Oh my lord Pero que hago Gente Que hago ya Pregunta seria No Esto si no lo compro ahorita O sea La Kaiza es mejor No tengo en quien poner objetos de Kaiza Me Subo y meto un Taric ¿No? Porque guardián Y ya está Warmox Eh Guante deslumbrante Guante deslumbrante Evelyn No era mala idea Acá ya O sea Creo que reiniciar acá El Kennen Estaba bien De una vez Este ya tiene Blixen nivel 7 Porque tiene aumentos De economía Pero Él va a jugar Como Keling O O Ezreal Así que A ver Voy a jugar Cualquiera de las dos cosas Que me den ahorita Ari o TF Una de esas dos Pero espero Por el amor de Cristo Que sea Ari Porque me gustan mucho Mis objetos para Ari Hola que sos Dictadura Libre expresión Para los pibes No es dictadura Wey Tengo Forcachizos Así Me gusta El panadero Con el pan El panadero Con el pan Política ¿Por qué lo dices? Sabia Gracias por los cinco meses Wey Estoy en un mambo Y no puedo escuchar Dick Dura Adentro ¿Cómo? ¿Cómo? Y este tiene pinta De que me gana Lo veo muy tanque Este papu Pero mi eco Dice No Yo estoy más papu Pero entonces Kaisa dice No Yo soy la mamu Pero entonces Serafín dice No Yo soy la mamu Pero entonces Kaisa dice Come con huevo Pero luego A mi dice Toma mango Ok Inda tu madre Amigo Mejor arrojo O esto Es que ya tengo Mucha velocidad de ataque Y ya tengo también daño Chingue su madre Creo que es báculo Creo que es báculo Papu Estás bien Estoy bien Bien loco Vamos al 8 Y buscamos la artista principal Que va a ser Ari En el primer intento Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ok Karpus Ok Karpus Supongo Eh Perdí Superfan A ver Esto pa' ti 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 A ver Supongo que esta es mi mesa Full Fea ¿No? No Pero no quiero meter superfan Si meto superfan Le quito el báculo Arcángel radiante A Karpus A la madre Lo que pegó Si No vamos a meter superfan Hola Sasayo ¿Qué onda? No Empezar a lo normal Wey Mejor a roja Ginso Y un arco O enlace cibernético Más objetos defensivos ¿Qué hacemos? Esto si no Conjunto cibernético Prismático Mejor a roja Ginso Aquí Creo que es esto Ok Metemos Vex Esto al 2 Amigo ¿Cómo posiciono esto? Algo así ¿No? 4 ejecutores 3 forjachizos ¿Qué compo más rara tengo? Nada de esto Lo quiero ya Y esto puede ser Un valor del titán Último Suspiro verdú El gigante Aquí en En esta En Akali Ok Creo que tenemos compo Creo que con esto Me puedo ir al 9 Y busco De que Yorick 2 Y pendejadas ¿No? Super fan ¿No gente? Porque con doble Báculo Arcángel Cartus O sea El Báculo Arcángel Se buguea Cuando tienes 2 Pega como me pegó El Tonayang En Navidad Más tiempo Para el Cartus Eso es verdad Eso ahí tienes razón Buen Cartus Nada le ganas Yo no me digas Que es No Toma mango Y el sac al 2 Amigo Estoy jugando Literalmente esta mesa Porque fue lo que Me regalaron En los roleos Un sac al 2 Una Akali Y de pronto El Cartus Estoy jugando esto Porque fue lo que Me dio el juego O sea Más flexible que esto No encuentras No hay No existe Esplenda Mira 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 A su madre 1900 En el Orto Mira 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 Morde Ah No le cayó Muy chistoso Mi tío A ver Tú sale Pistola Te puedo enseñar Mi arco recurvado Sienten al señor Vénganse la mierda Esto no está mal Esto tampoco está mal Estos dos me gustan Vete a la mierda Ah Que perro esta gente No Me roban todo Voy por la lágrima Noche de travesura Hoy no me hables De music De donde salió El arcángel radiante Me lo perdí De la región Nos dan uno a todos En la etapa 3-7 No debería repetir esto Pero lo digo Para los que ¿Cuál crees Que es el elo Medio De tu chat Platino 1-1? Ah Platino 1-1 Platino Yo iría Si sacamos un promedio Entre todos Yo iría que Debe Gaming Platino 1-1 Este creo que me gana Pero porque tiene Muchas fichas No le da tiempo A Kartus De matar a todos Eso y que es Nivel 10 Con Todas a mesa al 2. Amigo, ¿cómo es que es nivel 10 en la 4-5? What the fuck? ¿Cómo no se murió, güey? ¿En qué lobby estoy jugando? ¿Cómo es que alguien llega a este punto de la partida sin morirse? Trataré de jugar los pentakill que no tengo. Me acabo de dar cuenta. A este sí le gano, por ejemplo. A este le ganamos muy easy peasy lemon squeezy. Es que una vez que pasas las 100 cargas del arcángel, ya pegas unos tortazos bastante fuertes. Amigos, ah. Ya una vez que pasas las 100 cargas, ya el ulti ya borra cualquier ficha. Oye, ¿se dice ejecutores? No mames. A ver, acá el mejor azul me la pone. Y, dame una vida. Uh, amigo. Ve la mesa al de él. Ve ese viejo con esos objetos radiantes. Pasa que tiene la mesa al 1, pero ve su mesa. Uy. ¿Akali haces la épica, amiga? No, oye, pero no le está pegando a... Ahí está. No le está pegando a Diego. ¿What? A Kali jungla. Está haciendo eco al 1 toda la partida. ¿Probaste 6 guardianes con Twitch artista principal? Lo intentamos una vez, pero fracasamos en el intento. Estuvimos fracasando muchas veces. Porque somos unos fracasados. El chat y yo. Juntos. De la mano. No nos abandonamos. Gente, me sobra toda esta cagada. Todo esto es mierda. Hasta esto. O sea, nuestra mesa se va a hacer todavía mucho mejor. Es muy bueno el guante radiante. Es muy bueno. Todo lo que te da crítico en la habilidad es muy bueno. A Kali KD al 3 ya es mejor o sigue siendo mejor a Kali True Damage. Ya es buena. Ah, las dos son buenas ya. Pero sigo prefiriendo la True Damage. Es el daño más rápido. A la mierda. Es el nivel 10, efectivamente. Amigos, es que es nivel 10 con una ficha más. Cómeme los huevos. Y lo peor es que le podemos ganar. No, amigo. What the fuck? No me jodas. Martes. No dice nada el martes, güey. Martes siempre es onda y después de 10 minutos. Ah, ¿qué onda, Baker? Feliz noche, Bakercito. Ahí está. Feliz Navidad. Feliz Navidad, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal los niños? ¿Todo bien? ¿La escuela? ¿La mujer qué dice? Gracias, Rey. Revisen, gente. Revisen. Si no estás en tu computadora y estás lejos, estás estudiando, estás... No, no creo que alguien esté estudiando hoy, ¿verdad? Pero revisen si no les cae una suscripción que acaban de errar 50 subs. Yo creo que 50 subs merecen que te encueres. No, a ver. No nos volvamos locos tampoco. ¿Qué dice que no se estudia? Digo, es muy poco problema que alguien se estudiando hoy. Una más y subimos. Voy a gridear. Por 100 te encueras. No, el otro día donó 100 el memo, güey. No me encueré. Así que no. Tienen que ser por lo menos... No, no voy a decir ni un número, güey. Nunca falta el ricachón, güey. Nunca falta el hijo de petrolero. No, no, no. Un maestro de verdad nunca deja de aprender. Es cierto. Sabes palabras de maestro G. Ahí te va un mejor refrán. Ante la duda... Toma. Amigo, le borramos la mesa de una ulti. ¿Tentáculo le da el buff de KDA? El buff de KDA y el buff de la Aegis. Todos los buffs le dan también a los tentáculos. Ahí la da, adiós. Voy a decirme, pero tu número de WhatsApp. Ja, ja. No. Qué buen chiste. Nor. No. Um... Perdí No tengo 5 pentakills, güey Pensé que tenía 5 Hay que meter a Mordekaiser Nos da sentinela En verdad, la popi está al pedo, ¿no? Amigo, se me transformó esta babosa A ver, me gusta, de hecho, ¿eh? Eh, me gusta Eh, le gana el nivel 10 con que tiene 12 fichas Comeme la pinga, hijo de tu Madre Llegar a su madre, perro Tenga a su pinche madre, perro Tenga a su pinche madre, perro Tenga a su madre Tomeme los pinche huevos Pensemos, amigos ¿Qué harían ustedes en mi situación? Yo creo que es meter Mordekaiser Sobre popi Y ya está Ganamos sentinela En verdad, ¿por qué tengo un eco en la composición? Ya pensándolo bien Sabes quitar eco Y achingar a su madre Ahí está Vamos a la justicia Y le quitamos la La guinzo Amigo, que el eco nunca se haya subido de nivel Me parece locura, güey Me parece locura, amigo Que el eco nunca subió el 2 ¿Qué haces jugando cartus, amigo? Pues mira, haz de cuenta que roleé dos veces Me salió a Kali el 2 Luego roleé No tenía economía Me quedé en cero de oro Y me salió un cartus artista principal Y como ya tenía Kali Pues lo jugué Dice este No me elimines, Baker Soy tu fan Mierda, papu Lo siento mucho Me duele más a mí que a ti Pero Cargadame la Genkidama Eh, ¿cómo no la mató? No mames Tengo 200 cargas No me jodas Amigo Amigo Pero Está bien que sea sub Amigo cartus Pero mátalo Me vale más de que sea suscriptor One shotealo Pero cartus Me da igual que sea suscriptor Que le guste mi canal Lo que tú quieras One shotealo de una No lo dejes vivir Loco Le hizo 1900 con 200 de carga No pegó crítico, creo Lo curo Acá le está True Damage I know O sea, yo sé Para que no sepa inglés Ayuda, man Recién llegué a mi casa ¿Cómo van esas partidas? Espérame ¿Ayuda de qué? O sea ¿Qué necesitas que te ayude? ¿Ayuda de qué? Madre, ¿pues entiendo el objeto? Ah, ya Guantes de la suerte Y guantes de Tira los dados Ocupo a Kali KDA contra este del ARI Porque si no Nunca voy a llegar a ese LARI Amigo ¿Por qué de pronto No hace mucho daño? ¿Cuántos tiene? Seis centinelas Con razón Toma Hay que meter a Kali KDA Se me rompió la camioneta Ah, es cierto Que me dijiste hace rato Madres, güey Ojalá nunca tenga esos problemas No Ya no hace falta que tenga el tentáculo ahí, ¿no? Ya no hay a Kali A Kali Puedo poner esto de vuelta acá ¿Dónde andas y por qué ese fondo? Me mudé Me mudé a mi casa anterior Esto es un fondo provisional Después lo volvemos a cambiar Ok, al bot le ganamos 100%, ¿no? Amigo, los objetos de mi viego Mi viego con Con alter ego de Twisted Fate Ok, ganamos Esto ya es un top 2 100% real, no fake Ah, siento que podría no estar jugando Poppy Y jugar otra cosa mejor Vender todo y buscar Unicall 3 Eh, Ari KDA Parece que Ari Centinelas Le gana a Ari Centinelas ¿Quién lo diría? ¡Wow! ¿Vieron eso? Ari Centinelas le gana a Ari Centinelas Y cosa más rara, ¿no? Jamás lo pensaría Supongo que un verdú el gigante, ¿no? Con espátula de arco, ¿qué hacía? Era hacer un 8-bit, loco Viego 8-bit Nuevo meta Tiente Nashor a Viego ¿Ya qué? Tú decías que Poppy estaba rota Claro, pero no con un solo objeto O sea, además tengo un Yorrigal 2 Quiero ponerle objetos Madre, me lo focuse de primeras ahí, por cierto Acá le va a saltar al área Ah, todavía no Este güey lo está haciendo bien Bueno, no es que lo está haciendo bien Es que no tiene de otra Tiene la línea frontal llena Entonces también tiene línea frontal en las esquinas Nah, le ganamos, amigos Solo Carthus con Báculo Radiante le gana a la Ari Centinelas Toma Este es el video para YouTube, gente El counter de Ari Centinelas No creerás con qué le gané Termina sexual Acabo de buggear el juego No me funciona el mouse ya Acabo de buggear el juego, gente Ahí está Lo desbuggeé Soy buenísimo Ok, veamos la última teamfight, amigos Esto definitivamente no va para YouTube No estaba tratando de sacar una captura de pantalla Y buggeé el juego Simplemente yo quería ver la última teamfight en modo cine Vamos a ver rápidamente Como Akali, Arcea de línea trasera La Ari no sé dónde está Carthus está cargando el Báculo Arcángel Se encarga Sigue saltando Cae el ascenso Pepe ve aguantando Dando martillazos en el ya sabes dónde Un ulti más de Carthus No ulti a Ari todavía No pasa nada Y la doy full vida La teamfight que continúa Parece que Chakram nos va a poder ganar esta vez Pero Carthus tiene otros planes Wanchitear de una sola ulti a la Ari Y esta vez va a ser victoria Para Cesar Baker El cual se proclama campeón del mundo Porque su rival Tira a su render Increíble desempeño del jugador mexicano Amigo, qué triste, güey No sé por qué se me buggea esta cosa así No sé por qué se me buggea, güey No sé por qué se me buggea, sinceramente Pero saluden a YouTube Si quieren salir en el video de De mañana, supongo Porque no tengo nada grabado Uy, pero el fondo es tan blanco No se alcanza a leer mucho las letras Pero bueno Eh, si me pongo por acá Ay, el hack Vamos Hackeando el sistema, güey No olviden suscribirse Bien, bien, Dark Me gusta como piensas No olviden suscribirse Muy bien, amigos No olviden suscribirse No olviden suscribirse